Después de varias horas de esperar, don Jorge Samayoa salió contento porque le devolvieron sus ahorros. Y no hay problema, me dieron cabal lo que yo tenía ahí. Wilmer Romero no corrió la misma suerte, pretendía que le devolvieran casi 28 mil empiras de ahorro, el equivalente a 1.200 dólares, pero solo le regresaron 5 mil, unos 230 dólares, y le acreditan una deuda que dice no tener. El saldo al préstamo dice 22 mil 103 empiras, yo no tengo ningún préstamo tampoco para que me estén sacando este dinero. Entonces no sé qué va a hacer la comisión, porque de esto ya hay varios casos. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros determinó devolver el dinero a los clientes con saldos menores al equivalente a 10 mil dólares. Quienes tienen arriba de esa cantidad, asegura el gobierno, deberá esperar que se vendan los activos del Banco Continental para que se les cancele todo su dinero. Brian Izaguirre salió molesto porque retiró el equivalente a 10 mil dólares, pero no le dijeron cuánto dinero le quedaban restando de su cuenta de ahorro. ¿Qué pasa ahora? Solo nos dan el recibo de los 208 mil y el restante no aparece, debería estar en digital para uno poder reclamar luego, no hay explicaciones de nada. El gobierno asegura tener el suficiente compromiso para honrar todo el compromiso con los clientes del Banco Continental, y dicen a quienes reclaman por algún problema en sus cuentas que deben tener paciencia. Creo que la gente debe tener cuidado de generar algún tipo de pánico, nada por el estilo, porque lo que se está haciendo o lo que se está tratando es de hacer las cosas ordenadamente. El gobierno de Honduras determinó cerrar el Banco Continental mediante la liquidación forzosa el 12 de octubre por ser una de las empresas del Grupo Continental sindicado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una organización que de 2004 a 2015 lavó dinero proveniente de actividades del narcotráfico. De esta actividad se responsabiliza al empresario y político Jaime Rosenthal Oliva, al exministro de la Presidencia, exdiputado y ex precandidato presidencial Gianni Rosenthal Hidalgo, y al exministro de Inversiones del actual gobierno y presidente de uno de los equipos de fútbol más populares de San Pedro Sula, Gianni Rosenthal Cuello, detenido el pasado 6 de octubre en un aeropuerto de Miami. En el marco de este proceso contra el Grupo Continental, este miércoles la Oficina Administradora de Bienes Incautados aseguró 19 empresas y varias viviendas del excandidato presidencial, exdiputado y exministro de la Presidencia, Jaime Rosenthal Oliva, su hijo Gianni Rosenthal y su sobrino Gianni Rosenthal, acusados en los Estados Unidos de lavado de activos producto del narcotráfico. En un comunicado, los tres acusados se han declarado inocentes y han dicho que honrarán sus deudas con sus proveedores. Empleados del Grupo Continental han iniciado protestas en San Pedro Sula porque hasta ahora el gobierno no les ha dicho qué pasará con su situación laboral luego de haber asegurado las empresas. Para CNN, Elvin Sandoval, Tegucigalpa.